El calor que hace en verano puede ser insoportable, llegando incluso a ser peligroso para nuestra salud los días que se alcanzan las mayores temperaturas. Le presentamos a Atomic Cool, el sistema portátil de refrigeración que le proporcionará un torrente de aire frío cuando y donde quiera. Su tecnología ha sido especialmente desarrollada para poder mantener el cuerpo fresco incluso en el desierto. Para eso utiliza unos potentes filtros que usan la tecnología de fusión fría del agua. Atomic Cool convierte el aire caliente en un aire fresco y húmedo que le permitirá vivir cómodamente los días de calor. Arreglarme para salir en verano era un problema. No tengo aire acondicionado en casa, así que cuando salía de la ducha y me secaba el pelo, sudaba tanto que sentía que necesitaba ducharme otra vez. Atomic Cool fue un descubrimiento fantástico. Es portátil y apenas ocupa espacio. Es tan pequeño que lo puedo meter en el neceser, pero también es tan potente que enfría la habitación en un momento. Ahora sí que puedo secarme el pelo sin ponerme a sudar. Con Atomic Cool me resulta mucho más sencillo arreglarme por las mañanas y estoy mucho más a gusto en casa. Todos mis amigos ya tienen uno. Llevo trabajando 20 años en restaurantes y les puedo asegurar que el horno da un calor espantoso. Antes ponía el aire acondicionado, pero aún así seguía sufriendo con el calor, porque tengo que abrir la puerta del horno continuamente. También lo he intentado con ventiladores, pero lo único que conseguía era repartir el aire caliente. En cambio, Atomic Cool lo puedo llevar siempre conmigo y me garantiza que voy a estar muy cómodo mientras trabajo. Sin duda, lo que más me gusta es que ha conseguido que mi trabajo sea mucho más ameno. No sé qué haría ahora sin este aparato. Los que han estado en una tintorería saben que hace mucho calor. Trabajar en estas condiciones me dejaba exhausta. Cuando llegaba a casa, prácticamente no tenía fuerza para cuidar de mis niños. Atomic Cool me ha salvado la vida. Lo tengo siempre a mi lado, sobre todo en el trabajo, porque hace que esté fresca y cómoda. Atomic Cool ha sido una gran solución para resolver todos mis problemas. El calor que hace en verano puede ser insoportable, llegando incluso a ser peligroso para nuestra salud los días que se alcanzan las mayores temperaturas. Le presentamos a Atomic Cool, el sistema portátil de refrigeración que le proporcionará un torrente de aire frío cuando y donde quiera. Su tecnología ha sido especialmente desarrollada para poder mantener el cuerpo fresco incluso en el desierto. Para eso utiliza unos potentes filtros que usan la tecnología de fusión fría del agua. Atomic Cool convierte el aire caliente en un aire fresco y húmedo que le permitirá vivir cómodamente los días de calor. Atomic Cool funciona con solo enchufarlo a la corriente y su termostato digital le permitirá regular la temperatura a su gusto. Un aparato de aire acondicionado es muy caro y ocupa mucho espacio. Atomic Cool es mucho más económico y es tan pequeño y ligero que lo puede llevar de una habitación a otra, ayudándole a dormir mejor, a estar más cómoda en el baño o en cualquier habitación de su casa. Incluso podrá ponerlo en la mesa de su oficina. Es tan pequeño que apenas le ocupará sitio en su maleta, lo que lo convierte en un complemento perfecto cuando sale de casa. Atomic Cool es una forma muy práctica de no pasar calor mientras cocina. Preste atención porque este coche está ahora mismo a más de 52 grados centígrados. En tan solo unos minutos, Atomic Cool bajará la temperatura hasta quedar tan solo a 20 grados. Increíble. Atomic Cool puede enfriar un área superior a los 50 metros cuadrados, lo que hace que sea idóneo para usarlo en los dormitorios. Mis clientes siempre me preguntan, ¿dónde lo has comprado? Me lo preguntan porque antes habían visto calefactores portátiles, pero nunca habían visto un aparato que pudiera enfriar una habitación en tan poco tiempo. Lo compré porque el aire acondicionado de este edificio no es demasiado bueno. Y cuando hacía calor los clientes se quejaban bastante. Atomic Cool ha sido la solución perfecta. Es pequeño, pero a la vez muy potente. Es portátil y puede enfriar toda la peluquería. Así me mantiene a mí y lo que es más importante, mantiene a mis clientes cómodos y con una temperatura agradable. Soy mecánico y paso mucho tiempo en el taller trabajando con coches. El problema es que no tengo aire acondicionado. Y cuando hace calor fuera, mi trabajo se vuelve muy incómodo. Porque me cuesta mucho concentrarme cuando el sudor de mi cara se me mete en los ojos. Atomic Cool es perfecto para mí. Lo puedo poner al lado de donde estoy trabajando y me hace sentir mucho más cómodo. Y vuelvo a disfrutar de mi profesión. Pasamos mucho tiempo viajando en nuestra caravana. Y nos gusta estar cómodos. Pero la cantidad de combustible que es necesario para que funcione el sistema de aire acondicionado nos cuesta mucho. Antes de comprar Atomic Cool no teníamos ninguna solución. No podíamos instalar un aire acondicionado porque no tenemos espacio suficiente. Por eso nos encanta Atomic Cool. Porque es pequeño, ligero y nos gusta tenerlo siempre a mano. Lo podemos poner en cualquier habitación. Y en unos minutos la tenemos a la temperatura seleccionada. Puedo decir que he ahorrado mucho dinero gracias a Atomic Cool. Dinero que puedo utilizar en hacer nuevos viajes. El calor que hace en verano puede ser insoportable, llegando incluso a ser peligroso para nuestra salud los días que se alcanzan las mayores temperaturas. Le presentamos a Atomic Cool, el sistema portátil de refrigeración que le proporcionará un torrente de aire frío cuando y donde quiera. Su tecnología ha sido especialmente desarrollada para poder mantener el cuerpo fresco incluso en el desierto. Para eso utiliza unos potentes filtros que usan la tecnología de fusión fría del agua. Atomic Cool convierte el aire caliente en un aire fresco y húmedo que le permitirá vivir cómodamente los días de calor. Atomic Cool funciona con solo enchufarlo a la corriente y su termostato digital le permitirá regular la temperatura a su gusto. Un aparato de aire acondicionado es muy caro y ocupa mucho espacio. Atomic Cool es mucho más económico y es tan pequeño y ligero que lo puede llevar de una habitación a otra, ayudándole a dormir mejor, a estar más cómoda en el baño o en cualquier habitación de su casa. Incluso podrá ponerlo en la mesa de su oficina. Es tan pequeño que apenas le ocupará sitio en su maleta, lo que lo convierte en un complemento perfecto cuando sale de casa. Atomic Cool es una forma muy práctica de no pasar calor mientras cocina. Preste atención porque este coche está ahora mismo a más de 52 grados centígrados. En tan solo unos minutos, Atomic Cool bajará la temperatura hasta quedar tan solo a 20 grados. Increíble. Atomic Cool puede enfriar un área superior a los 50 metros cuadrados, lo que hace que sea idóneo para usarlo en los dormitorios. Mi oficina está en un edificio antiguo, por eso el aire acondicionado a veces no funciona tan bien como debería. Los días de calor se me hacen muy duros y apenas puedo concentrarme en el trabajo y mi productividad baja. Vi que un compañero empezó a llevar a Atomic Cool. Un día me senté en su sitio y eso cambió mi vida. Ahora no paso calor mientras trabajo. Puedo concentrarme y soy mucho más productivo. Desde que se lo conté a mi mujer, ella también quiso uno y decidimos comprar dos unidades para usarlas en casa. Al que pase calor, le recomiendo que se haga con su Atomic Cool de inmediato. Atomic Cool, el sistema portátil de refrigeración que le proporcionará un torrente de aire frío cuando y donde quiera. Su tecnología ha sido especialmente desarrollada para poder mantener el cuerpo fresco incluso en el desierto. Y para eso utiliza unos potentes filtros que usan la tecnología de fusión fría del agua. Atomic Cool convierte el aire caliente en un aire fresco y húmedo que le permitirá vivir cómodamente los días de calor. No sé cómo he podido vivir sin él. Recomiendo Atomic Cool a todo el mundo. Es genial. Atomic Cool funciona con solo enchufarlo a la corriente y su termostato digital le permitirá regular la temperatura a su gusto. Un aparato de aire acondicionado es muy caro y ocupa mucho espacio. Atomic Cool es mucho más económico y es tan pequeño y ligero que lo puede llevar de una habitación a otra. Ayudándole a dormir mejor, a estar más cómoda en el baño o en cualquier habitación de su casa. Incluso podrá ponerlo en la mesa de su oficina. Es tan pequeño que apenas le ocupará sitio en su maleta, lo que lo convierte en un complemento perfecto cuando sale de casa. Atomic Cool es una forma muy práctica de no pasar calor mientras cocina. Preste atención porque este coche está ahora mismo a más de 52 grados centígrados. En tan solo unos minutos, Atomic Cool bajará la temperatura hasta quedar tan solo a 20 grados. Increíble. Atomic Cool puede enfriar un área superior a los 50 metros cuadrados, lo que hace que sea idóneo para usarlo en los dormitorios.